Buenas, en este episodio vamos a hablar de un concepto fundamental para el psicoanálisis, que es el síntoma. Así que para arrancar te pregunto, ¿qué es un síntoma y qué es un síntoma para el psicoanálisis? Bueno, primero voy a hacer autorreferencial, porque estoy refriada y tengo un síntoma de resfrío, que es la afonía, así que estos capítulos los estoy haciendo masticando raíz de jengibre. Pero bueno, ahora vamos a lo que es un síntoma, en lo que nos interesa a nosotros. El síntoma es un fenómeno revelador de una enfermedad, es el índice de algo que no anda, por ejemplo, las fiebres, ¿no? De que algo está sucediendo, de que algo va a suceder, podríamos decir lo que no marcha, lo que se pone en cruz, lo que perturba, lo que molesta y lo que se repite. También eso. ¿Y para el psicoanálisis? Para el psicoanálisis Freud tiene unas conferencias, unas conferencias donde habla del sentido de los síntomas, por ejemplo, y dice que los síntomas suelen ser actos inútiles, pensamientos disparatados, que se imponen contra la voluntad de la persona, tentaciones a cometer graves faltas, pensamientos que implican renuncias, restricciones. Esto lo dice más en relación al síntoma obsesivo, sobre todo, por ejemplo, ceremoniales, tareas fastidiosas, pero también dice que un síntoma se sostiene con mucha energía y que restringe la libertad de quien padece el síntoma. Hay cosas que se le imponen y las tiene que hacer, por ejemplo. Y dice que el síntoma, y esta es una de las definiciones, podríamos decir, de Freud el síntoma, que es repite una modalidad de satisfacción, pero disfrazada, desfigurada por la censura. O sea, que hay una censura ahí que se ocupa de desfigurar y que el yo no se entere, de que se está satisfaciendo algo. Pero también dice que el síntoma es una figuración de fantasías, dice que el síntoma es un huésped mal recibido, de esto habíamos hablado hace mucho, cuando hablamos sobre la satisfacción del sufrimiento. O sea, llega el huésped y hay que adoptarlo, hay que hospedarlo, hay que recibirlo, no queda otra y hay que ver qué se hace con eso. Y en ese momento habíamos traído la metáfora freudiana del grano de arena y la perla. O sea, si entra un grano de arena en una perla, lo que la perla hace es revestirla. O sea, la perla justamente es lo que reviste el grano de arena. El grano de arena ocasiona que en una ostra se haga una perla. Y que en el síntoma hay algo de eso en juego. Hay algo de lo pulsional que el aparato psíquico viene a recubrir con sentidos. Ok. ¿Y Freud cómo define el síntoma? Bueno, decía, puede decir, es un huésped mal recibido, es un odre de vino viejo que va a llenarse con vino nuevo, como decir, hay una zona sintomática y puede venir un vino nuevo, nuevos sentidos. Pero hay algo viejo, que es que la zona de satisfacción... Lo que se repite siempre. Lo que se repite siempre, la zona erógena, una parte del cuerpo donde se instala la satisfacción. Y que el sujeto se defiende, pero lo incorpora. O sea, se defiende y a la vez lo incorpora. Tiene este doble movimiento, podríamos decir. Porque el síntoma tiene una característica de extraterritorialidad. Es como que es algo ajeno que se mete en el territorio más íntimo. Y que lo que viene a ser íntimo es que es el sustituto de una satisfacción pulsional. Algo se satisface ahí. ¿Qué quiere decir que el síntoma es una formación de compromiso? Bueno, va un poco a esta cuestión de que el síntoma es sostenido desde distintos lugares. Freud dice que es un compromiso entre el deseo y la defensa. O entre lo pulsional y la defensa. También, cuando escriba más adelante, porque a lo largo de su obra va hablando del síntoma, cuando escribe el yo y el ello, va a decir que el yo no tiene tanto poder como creía el principio Freud. Que el yo decide y que el yo, digamos, puede comandar lo que pasa. Más bien lo pone al yo como que es un vasallo. Y que tiene que servir a distintos amos. Es un negociador. Trata de arreglarse con el ello, que es la sede pulsional, con la realidad y con el superyo. Tiene que ver cómo negocia y en esa negociación aparece el síntoma. Bueno, y si nos metemos en esto, solo lo menciono, depende qué negociación se haga. Va a decir, psicosis, neurosis, melancolía. Hay distintos modos de negociar del yo. ¿Podríamos ver algún ejemplo concreto como para bajar lo que venís diciendo? Vamos a ir a algún ejemplo. Lo que quiero agregar es que hay una fijación, por ejemplo, hay afonías como la mía que es un resfrío, pero hay una afonía muy clásica y conocida, muy conocida por los estudiantes de psicología, que es la afonía de Dora. La afonía y la tos de Dora. Que no estaba tan causada por un virus, sino que era una zona, ¿no? Era el odre de vino viejo donde venía a llenarse con vino nuevo. La oralidad de Dora, ahí había síntomas. Y lo que Freud dice es que se figura en ese síntoma alguna fantasía inconsciente. Entonces, el síntoma es una regresión a una zona de fijación. En esa paciente, la zona oral era una zona de fijación y los síntomas ocurrían en la garganta. Tos, afonía, catarro, etc. ¿Pero por qué regresión? Regresión porque son organizaciones libidinales. Freud habla de una organización de la libido, como se organizan las pulsiones, y la libido, que es la energía pulsional, en lo oral, en lo anal. Entonces, habla de la organización genital. Entonces, regresa, porque el aparato psíquico es como un cuantum de energía, hay algo energético. La energía de la pulsión, o sea, la pulsión, regresa a esos sitios donde algo se fijó para cada cual, ¿no? Que en uno se fija una zona, en otro otra zona. Freud llama, son zonas erógenas de la pulsión. Y en el síntoma, algo se pone en juego en esa zona erógena para cada quien. Y siempre esa zona va a ser la misma, o sea, ¿los síntomas van a pasar por las mismas zonas erógenas, o eso también puede ir variando? Hay cierta variabilidad, pero no tanto, porque para cada cual se fija alguna zona, y esa zona es una zona privilegiada de formación de síntomas, por eso el concepto de fijación. Algo ahí se fija, que es contingente, no es que se sabe de antemano cada cual qué zona va a tener. Alguien tendrá agobos, otros tendrán cierta cuestión con la zona más de la analidad, otros con la mirada, ¿no? Con la voz, ¿no? Con distintas zonas. ¿El síntoma tiene algún beneficio? Bueno, podríamos decir que el síntoma tiene un beneficio primario y un beneficio secundario, por eso es difícil sacar el síntoma. No es que uno dice, voy a desaparecer este síntoma porque molesta. No, porque cumple una función en el aparato psíquico. En principio es drenar todo ese monto pulsional, ese cuantum. Entonces, por la vía de los síntomas se encuentra una figuración, una salida, un drenaje. Pero hay una función secundaria. Freud da un ejemplo de una persona paralítica, que tiene una discapacidad y pide dinero en la calle y le dan. Se ve a ese que dice Freud y se gana la vida así. Sí. Entonces diría, no sería tan fácil para él que le digan, te curamos, porque él ya armó toda una vida con eso. Una paciente que vive su vida siendo la pobrecita, la pobrecita que no puede estudiar, que le cuesta estudiar, que le cuesta retener, que se le escapa lo que ella estudia y se le escapa la plata y no puede tener nunca nada. Bueno, hay una ganancia secundaria en que todos los hermanos la estén ayudando, que la madre siempre, todos los privilegios sean para ella. Entonces, podríamos decir que causa sufrimiento, sí. Ella le causa sufrimiento, tiene un lugar que quizás ella se siente menos, se siente mal, pero hay toda otra ganancia que se establece con eso, que es la ganancia secundaria del síntoma. Ok. Como que entiendo, pero no me termina de quedar claro por dónde va esa ganancia si el síntoma, como que si a ella de alguna forma le sirviera ese síntoma porque es su forma de que los demás le den plata o que la familia la aloje, como que si fuera algo indirecto... Eso es secundario. Primario sería que algo de la pulsión se satisface ahí. Ahí hay algo de ella con el retener y expulsar. Que de hecho cuando va a un examen, bueno, tiene diarrea, tiene que ir al baño, pero también hay con el retener y expulsar de la cabeza. A mí no me queda nada, dice. Yo me quiero reservar las cosas y se me va. Eso tiene que ver más con el montaje pulsional del síntoma. Pero además tiene esta otra cuestión de cierto uso que ni se da cuenta, pero que ser pobrecita le da como un lugar en la vida. Malo quizás, pero bueno, es un lugar. ¿Y qué relación se podría establecer entre el síntoma y el carácter? Porque, por ejemplo, me imagino a alguien que pasa horas y horas limpiando su casa y lo sufre porque cada detalle que es sucio le genera como un malestar y la pasa mal. Pero también puede haber otra persona que limpia su casa y sea súper ordenadito porque le gusta, le lleva un rato y listo, no le genera un problema. Entonces, o sea, ¿cuál es síntoma? ¿Cuál es carácter? ¿Se mezclan en algún punto? Bueno, Freud va a hablar y Lacan también del carácter. Podríamos decir, como para decir algo, que cuando se incorpora, por ejemplo, toda esa limpieza al carácter y se dice yo soy así, o una paciente que dice yo soy de enojarme, toda mi familia es de enojarse, pero le está causando problemas porque la echan de trabajo, está teniendo problemas con los amigos, pero ella dice yo soy así. En el síntoma no se dice yo soy así, yo no soy así, ¿qué es esto? Entonces, el carácter toma del síntoma a veces algo que lo incluye en la organización del yo. Entonces, cuando se lo toma en el carácter, eso queda como integrado, pero quizás, Freud dice, hay una fuerza pulsional ahí que hace que no pueda hacer otra cosa. Entonces, a veces algo que es del carácter a veces se sintomatiza, en el sentido de, che, yo limpio todo esto, pero ya me estoy dando cuenta que... Ok, como que el trabajo del analista es algo que uno tiene asumido como que es parte de uno mismo, de su carácter, y dice, bueno, pongámoslo, corrámoslo al lugar de síntomas y lo problematizamos. No necesariamente. Pero podría pasar. Podría pasar, pero podría pasar cuando a esa persona le hace un obstáculo, a ella porque ella siente que es un obstáculo o porque alguien, como en este caso que mencionaba, la hecha del trabajo, se pelea con los amigos, tiene problemas todo el tiempo, dice, bueno, todos en mi familia tienen este carácter fuerte, ¿no? Pero sintomatizarlo ya sería decir, ¿y por qué? Y pasar por identificaciones familiares, ¿no? Lo que toma inconscientemente del otro. Pero el carácter es algo como muy real con lo que uno quizás muchas veces va con eso y a cosas que permanecen siempre con uno y no se cuestionan, ¿no? De hecho, Freud incluso va a hablar del carácter, va a hablar, tiene algún artículo del carácter y el erotismo anal, ¿no? Y va a decir las personas con carácter anal que son quizás retentivas, a veces son avaras, ahorrativas, muy escrupulosas con la limpieza, muy pertinaces, mucha terquedad. Va a decir que tiene que ver con fijaciones anales, ¿no? En relación a retener, a expulsar, etc. Y va incluso a decir que además de la defensa primordial de la neurosis, que es la represión, a veces en la neurosis obsesiva hay formaciones reactivas de carácter que son exageradamente escrupulosos, ordenados, con los billetes, con las cosas, pero es como para reforzar la represión. ¿Qué diferencia hay entre el síntoma, la inhibición y la angustia? Bueno, inhibición, síntoma y angustia es como un tripo de Freudiano. Freud escribe un texto que se llama Inhibición, síntoma y angustia. Uno podría decir, son tres presentaciones clínicas en el consultorio. La mayoría de los pacientes vienen porque tienen algún síntoma, porque están angustiados o porque están inhibidos. La inhibición, ¿qué sería? Lacan dice es un síntoma en el museo. Freud también va a hablar de algo que no se hace para no perturbar, ¿no? Quizás alguien que está inhibido de escribir, alguien que es inhibido de tocar el piano, ¿no? Es como que está limitado por una traba libidinal, hay una perturbación libidinal ahí que, por lo cual no se puede poner en juego. Lacan dice el síntoma en un museo porque implica la quietud, el no movimiento. De hecho, a veces no es tan fácil distinguir entre un síntoma y una inhibición. El límite no es tan preciso y se puede pasar de una inhibición a un síntoma, que algo del museo se mueva, o que muchos síntomas lleven a la inhibición. Hay una persona que está dudando todo el tiempo, todo el tiempo que hace, que no hace, como un síntoma obsesivo, pero que lo deja inhibido en la vida, como detenido. La angustia tiene que ver más con un fenómeno más de cuerpo, cuando la angustia es invasiva, que tiene que ver con la confrontación con un real, ¿no? Con algo que no tiene palabras, con algo que se vive más en el cuerpo. Lo que se dice ahora, ataque de pánico, tiene que ver con una angustia masiva, una angustia grande, que hace que se sienta sudoración, taquicardia, a veces que el cuerpo se desarma. Pero hay un nivel de angustia mucho más fino, más dosificado, más chico, que implica cierta angustia en dosis chicas con las que se trabaja en el consultorio, porque el síntoma, la angustia, perdón, lo que dice Freud, es que es una señal, una señal que nos señala un camino, que también es una brújula por donde trabajar. Y que cuando se trata del deseo, hay algo de la angustia que se pone en juego, ¿no? Ay, voy a salir con esta persona. ¿Y por qué estás medio así, como angustiado, inquieto? Y porque me gusta. Con otra salía y no me interesaba, ¿no? Entonces, cuando hay un deseo en juego, bueno, se presenta alguna dosis de angustia muchas veces. ¿Hay síntomas distintos entre la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias? Bueno, podríamos decir que la histeria es como lo primero que Freud trabaja, donde ve la represión, que es el mecanismo típico, el mecanismo por excelencia de la neurosis, y el retorno de lo reprimido en los síntomas, lo que se reprima y retorna, son síntomas más logrados, que muchas veces están en el cuerpo. ¿Por qué dice Freud más logrado? Porque en un solo acto están presentes el deseo y la descanza. En la neurosis obsesiva muchas veces se hace algo, pero después hay que hacer otra cosa, después aparece de vuelta algo que no tenía que aparecer y después hay que defenderse de vuelta. ¿Cómo hace? Síntomas de dos tiempos. Por ejemplo, un síntoma de dos tiempos podría ser, hay un caso muy conocido, el hombre de las ratas, que ya lo mencionamos, que va a pasar un carruaje por un lugar, a él le gusta a una mujer, su dama, él la llamaba la dama, dice, uy, hay una piedra, la voy a sacar. No, ¿qué vos? ¿o qué soy? La voy a poner. Entonces es un síntoma de dos tiempos, donde Freud dice además, él malinterpreta, porque en principio tiene el impulso agresivo de que le pase algo. Pane la piedra para que se caiga. Está la piedra y dice que se mate, pero eso no lo tiene muy consciente. Después dice, ¿cómo voy a pensar que se mate? La saco. Pero cuando lo explica, la conciencia lo malentiende y dice al revés. La saqué porque le podía pasar algo, después dice, no, la puse porque soy un boludo, ¿cómo voy a pensar que le va a pasar algo? Y la neurosis obsesiva, mucha gente que padece de lo que ahora se hizo famoso como tox, es un tiempo y no, y la ve y no la ve bien, y después tengo que volver a lavar y volver a controlar la puerta, y volver a controlar la verdad, tiene que ver con esa temporalidad que a veces se infinitiza. Entonces, la temporalidad del síntoma obsesivo que requiere de algunos mecanismos, a veces que de alguna manera colaboren con la represión. Freud dice mecanismos auxiliares. Por ejemplo, la anulación de lo acontecido o el aislamiento son mecanismos de la neurosis obsesiva. La fobia tiene un lugar particular, porque podemos decir que es una entidad clínica o puede haber síntomas fóbicos, la neurosis obsesiva y la histeria. Entonces, en la fobia, los síntomas tienen que ver más con los miedos y están mucho más cercanos a la angustia. Aparece ese objeto al que se le teme, angustia, como que aleja menos de la angustia. Así que, a un paneo muy grande podría decir esto. Ok. ¿Y en la psicosis y en las perversiones hay síntomas? Bueno, en la perversión podríamos decir que casi no tenemos consultas, porque en la perversión no hay esta cuestión de por qué me pasa esto, estoy dividido por esto, no me gusta que me pase, me siento mal conmigo mismo. Sino más bien hay cierto, cierta goce y cierta certeza de ese goce, que no es la certeza psicótica. Es la certeza en un goce. Yo sé que con esto gozo y no tengo preguntas. Y un exhibicionista, que puede ser el que se abre el saco y muestra a una chica que va pasando por ahí a una nena y se muestra desnudo, hay un goce en eso, no hay una pregunta. Entonces, no actúa en eso la represión. Freud va a decir la desmentida, Lacan también va a decir otras cosas, pero no me voy a meter en eso. En la psicosis, a grandes rasgos, podríamos decir que hay síntomas en el sentido de decir lo que no funciona. Pero si somos más específicos, no es el compromiso entre el deseo y la defensa, sino más bien, Freud trató de aislar el mecanismo, le costó aislarlo, dio algunas hipótesis, primero habló de proyección, bueno, lo fue cambiando, habló de la desmentida, no llegó a aislarlo específicamente. Lacan aisló el mecanismo de la forclusión del significante del nombre del padre, que es un tema que ya sé que todavía no hablamos de psicosis, pero lo que produce eso como síntomas, entre comillas, son fenómenos elementales de la psicosis. Por ejemplo, alucinaciones y delirios. Entonces, tiene otra estofa, otro estatuto, que es lo que pasa en la psicosis, lo que pasa en la neurosis, lo que pasa en la perversión. Entonces, bueno, eso. ¿Qué significa desde la lectura lacaniana el síntoma mensaje y el síntoma goce? Bueno, son perspectivas que ponen de distintos momentos de Lacan. El primer momento de Lacan, que Lacan hablaba del inconsciente estructurado como un lenguaje, un Lacan estructuralista, un Lacan que estaba muy influenciado por los lingüistas a los que él estudiaba. Él dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y habla del síntoma como que la interpretación puede liberar esa palabra reprimida que está en el síntoma. Habla de una verdad en juego, de un jeroglífico. Por ejemplo, estoy leyendo alguna definición que él da al principio de su obra, el síntoma es un significante de otro significante enigmático, con lo cual hay algo ahí metafórico y un mensaje a descubrir. El síntoma aporta un mensaje, como un jeroglífico. Por ejemplo, ¿no? En la Champollion descubrir en esa piedra roseta, ¿qué quería decir eso? Pero, perdón, te doy una pregunta con eso. Es como un jeroglífico. Pero un jeroglífico ya tiene un mensaje escrito que hay que descifrarlo, pero ya está escrito. ¿En el síntoma es así o hay que...? Bueno, sería toda una complejidad hablar de eso, porque en otro momento hablamos de cómo hay una reescritura. Y en esto Lacan y Freud también tienen sus diferencias, porque Freud habla de excavación como algo arqueológico. Y Lacan va a hablar de una escritura. Pero bueno, sin meternos tanto en eso, diría que toda esta primera parte de Lacan está gobernada por la cuestión del mensaje del síntoma. ¿Qué mensaje oculto aporta? Y que descifrarlo podría liberar ese sentido aprisionado. Después viene un segundo Lacan, que quizás podemos fechar a la altura del Seminario X, en los años 60, en adelante, que va a decir que el síntoma es goce, un goce putrefacto, un goce que se va hasta a sí mismo. Y que en su sentido es satisfacción pulsional en su esencia. Entonces, Freud dijo algo de esto. Freud, podríamos decir, que muy tempranamente cuando habló del síntoma, ubicó el síntoma como compuesto por dos partes heterogéneas. Lo pulsional y los sentidos. Podríamos decir que el primer Lacan acentúa el sentido del síntoma. Y el segundo Lacan acentúa, sin dejarlo primero, acentúa el goce del síntoma. Que el encuentro entre el lenguaje y el cuerpo produce goce. Y que hay una satisfacción ahí. Y que el analista va a tener que hacer que eso quiera decir algo. Esto que decía, si ya quería decir algo, si quiere decir algo, bueno, esto es un tema quizás para hablarlo en profundidad en otra ocasión. Pero bordea eso. Bueno, para cerrar, te voy a preguntar, ¿qué es el síntoma analítico? Si se puede eliminar el síntoma. Si el psicoanálisis apunta a extirpar el síntoma. Y también si es patológico tener un síntoma. Bueno, voy a empezar por una parte de la pregunta. ¿Qué es el síntoma analítico? Después en todo caso, vamos a repetir la otra. El síntoma analítico es un síntoma artificial. Es un síntoma que se construye en transferencia. Es como en un laboratorio. Es el artificio de las sesiones, del dispositivo analítico. Y voy a dar un ejemplo. Porque se trata de la puesta en forma al síntoma. Voy a dar un ejemplo muy rápidamente. Abuelo de pájaro, un ejemplo. Una chica que venía porque estaba perdida en los estudios, porque se desconcentraba, porque estaba desganada, porque no tenía ganas de hacer cosas. Bueno, me dicen que estoy media bajoneada, media deprimida, por eso vine. Y me dijeron que me podía ayudar. Bueno, ¿dónde está el síntoma? Podría decir desgano, depresión, no concentrarse. Cuando ella empieza a hablar y se empieza a ubicar en qué momentos no se concentra, por qué no se concentra. Entonces empieza a hablar que esto empezó a partir de que empezó a verse, en ciertas ocasiones, con un chico que le gustaba. ¿Qué pasaba con el chico? Se veía, pero sobre todo se respondían historias en Instagram. Ella estaba todo el tiempo pendiente de si él respondía, si no veía, si la ponían mejores amigos, si no. Entonces, en un momento, ella lo que empieza a decir es que una amiga le dijo, salí con mi amigo, que es re buena onda. Ella salió con el amigo y después dice, no, el pibe era re ocupado, me gustó, pero me gustó la onda, pero no me gustó para salir. ¿Por qué? Porque, no sé, porque es muy bueno. Entonces dice, es como que a mí me gusta más la adrenalina de no saber si me va a ver o no me va a ver. Eso, me gusta, se ve que me gusta alguien que me valora menos y cuando dice alguien que me valora menos, se queda, wow, es que eso, no lo puedo creer. Ahí se va constituyendo el síntoma analítico ante la sorpresa de ella de escucharse en esto, que no tenía nada que ver con la desconcentración, porque en todo caso la desconcentración era porque estaba mirando todo el tiempo en Instagram esto y estaba muy afectada de lo que él hacía, las fotos que ponía si salía con otra chica. Cuando empieza a hablar de eso, ella se queda sorprendida de lo que dice y dice, entonces a mí me gusta más alguien que me valora menos, me gusta más ser menos valorada, alguien que solo me llame cuando le da ganas. Bueno, dice fuerte, bueno, ¿con qué lo relacionás? Le digo, bueno, si lo tengo que relacionar con algo y bueno, mi papá nunca me prestó atención, pues estuvo siempre centrada en mi hermana, porque mi hermana, que nació con algunos problemas, que había que prestarle atención a ella, casi ni me prestaba atención. Dicen, bueno, está bien, me dice, pero si tiene que ver con eso, ¿cómo se resuelve? Ya me quedó la marca. La pregunta, la pregunta de bueno, ya está, ya era eso. Entonces, la transferencia justamente es ubicar ahí que hay algo de eso a poner en funcionamiento en el inconsciente para trabajarlo. Entonces, lo que se ubica en las sesiones es que quizás puede no seguir con eso, que si hasta ahora fue así, quizás puede encontrar otro modo y no un lugar como la menos valorada. Entonces, ella ahí lo que empieza, aparecen otros recuerdos que no habían aparecido. Dice, mi papá siempre estaba espiando a mi mamá porque pensaba que ella salía con alguien. No era verdad, pero él la espiaba. Con lo cual dice, parece como yo, que lo estoy siempre estalqueando, estoy siempre espiando, estoy en una posición de estar espiando. Y, por otro lado, habla de algo muy doloroso, de ella de no ser mirada por el padre y que en un momento ella empieza a no comer un tiempo hasta que el padre le dice, pero a vos te pasa algo, estás bien, estás más flaca. Y cuando le dice eso, ella vuelve a poder comer. O sea, no es que fue un síntoma, ese se dice, para llamar la atención. No fue destinado a eso, no fue con un propósito, una intencionalidad. Pero había algo de restarle al otro, de no estar para el otro a ver si ella era alguien para el otro, si ella era vista para el otro. Con lo cual, hay todo un síntoma en relación a si el otro la mira, si no la mira, de qué manera lo mira. Hasta que la invita a otro chico, porque con este nunca pasaba más que eso, y nunca se lograba construir más nada que esto, y ella sufría. Y ella hoy dice, bueno, se verá qué pasa, estoy dispuesta a ver. con lo cual algo de la mirada y del ver se puso un juego distinto, porque a ella le gustó cómo él la miraba y algo que le dijo de ella. Entonces, sí, ahí hubo un movimiento en esto de cómo ser mirada. Ok, y eso tuvo que ver con esto del síntoma analítico que se construyó en sesión. Que se construyó en sesión, porque cuando ella viene, ella no sabe que viene por esto. Y no sabe que este es un síntoma para ella, cómo es mirada para el otro, qué lugar tiene en la mirada del otro. Entonces, esto es poner en forma el síntoma. Es crear un síntoma artificial, que no es que esté más sintomático, que se sienta peor, sino que el síntoma adquiera forma para ser tratable. Ok. Bueno, y ahora sí, como para cerrar, la otra pregunta era si el psicoanálisis apunta a extirpar el síntoma y si, bueno, es patológico o no. Diría que todos, como dijimos en algún capítulo, todos locos, todos delirantes, todos tenemos nuestra pequeña invención que son los síntomas. Y el punto con los síntomas, citando algo que dice Eric Loran, Eric Loran dice que después de un análisis del síntoma habiendo dejado de servir a la transmisión de un mensaje que lo habitaba desde siempre, el cuerpo puede inventar nuevos usos. O sea que eso, para ella la mirada, que sea una mirada distinta, no esa mirada sufriente, no me miran, no me miran, mira la historia, no la miran, no me miran, sino darle un nuevo uso. Entonces Freud también dice eliminado el síntoma está la capacidad para crear nuevos síntomas. Entonces cuando decimos es un odre de vino viejo que se viene a llenar con vino nuevo, hay algo ahí de la satisfacción pulsional que empuja, que nunca se deja de buscar satisfacción y nunca se satisface. Pero puede tener, puede haber otra alianza con la pulsión, otra manera de vivir la pulsión. O sea, como que nunca se termina de satisfacer esa pulsión, entonces como que siempre va a haber síntomas, pero se pueden ir tomando distintas formas. algo de eso. Podríamos decir que hay algo ahí del síntoma, pero el síntoma, Lacan va a dictar un seminario, el seminario 23 al síntoma, donde el síntoma es una grafía vieja de síntoma, como que el síntoma es lo singular de cada quien, como que cada uno se crea una manera de estar, una manera de estar en el mundo frente a lo que no hay cada uno de sus síntomas. Entonces ahí el síntoma no tiene la vertiente del sufrimiento, sino la vertiente de la invención de cada uno y el arreglo que se hace para estar en el mundo y en la vida. Bien, bueno, muchas gracias. Hasta acá el episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!